¿Qué es la Fundación Job? Se basa en trabajar con niños de oncología. Nosotros somos docentes de aula hospitalaria, donde acompañamos el proceso escolar de los niños. Es un amor de niño, como se han podido dar cuenta. Y pues la iniciativa del Forky, pues sí, nació acá de esta aula hospitalaria. Una mañana, pues, me puse a pensar cómo podía llegarle a él para, pues, conocernos un poco mejor. Y, pues, surgió la idea del Forky. Se le compraron unos pocos materiales, él los elaboró en una sola tarde. Y en la noche, pues, él mismo dijo que quería venderlos. Se le preguntó por qué los quería vender y él dijo que no, pues, que le había llamado la atención y que tenía muchos y que los iba a vender. Yo le hago los ojos, mi mamá le corta para los pelos. Y yo le hago la boca, le pego las cejas. Hacemos 10 o 20. Muchos. Yo me voy a comprar estas, que son más caras. Bueno, Alejandro es un niño de 6 años que está con un diagnóstico hace 8 meses de una leucemia linfoblástica aguda. En este momento anda muy bien, está llevando un ciclo en buenas condiciones y está muy adecuado a ese tratamiento. Este tipo de terapias ayuda a que ellos tengan algo en que ocuparse, algo que también los haga más visibles, más notorios, que la gente los visite, que los vea, que se sientan útiles. El costo son solo mil pesos, el precio que le puso Alejandro. Llévese uno, llévese 100, son la misma, el mismo amor, la misma calidad. Quiero agradecer infinitamente a la clínica Foscar, a todo su personal médico, a la especialista que está a cargo del tratamiento de Alejandro, que es una doctora excelente. Que me compren mucho Forkis. Muchas gracias por cuidarme, médicos. Chao.